Si, escuchen a mi cola, tu eres la cola, no ULAAA Jeff encontrará el verdadero amor en una joven japonesa Y luego de que su suegro no apruebe su relación Lisa y Barcia Mestre Scaraco le harán entender que a pesar de todo Lo que importaba era el amor que se tenían No te digo más y acomódate en tu lugar favorito Porque no te caramba te cuento El capítulo 10 de la temporada 25 de los Simpsons Ahora veremos, casada con la pancha Todo comienza con un cómic del hombre radioactivo El cual se enfrenta a sus archienemigos naturales Y el enemigo del agua potable en todos lados, el fracker Los cuales al ser un grupo malvado de formas de extracción de carburantes malas para el medio ambiente Logran derrotar al hombre radioactivo El hombre radioactivo cae sin signos vitales Y Bar se sorprende porque al parecer no vio venir ese final Eso no lo vi venir Ay caramba Jeff postea que venderá medianoche el siguiente tomo del hombre radioactivo Así que Bar le pide a Homero que lo llevara para poder comprar una copia del cómic Esa misma noche vemos a muchos aficionados del cómic del hombre radioactivo Esperando que Jeff abriera su tienda Jeff les comunica a todos que habría copias suficientes y que no se alborotaran Y como Milhouse interpretó al niño afición en lo que pudo ser la primera película live action del hombre radioactivo Intenta pedir un privilegiado lugar adelante Pero como Jeff no quiere, se quedan esperando toda la noche hasta que les toca Y cuando Homero está por tomar los cómics La competencia de Jeff lo visita Alardeando de que le estaba yendo bien en su negocio Y también en el amor Oh y también me casé con mi novia verdadera No imaginaria y tolerante a los cómics Su nombre es Fresa Presentándole así a su nueva esposa Antes de salir de su tienda Los nerds no consiguen chicas Estos días si amigo En la convención de cómics hay algunas mujeres Homero le pide a Jeff que le entregue de una vez por todas Sus copias del cómic para poder ir a dormir con su amorosa esposa Y como tenía las manos ocupadas Homero no puede rascarse donde le pica Jeff al ver que Homero tenía familia y amigos Se pone a pensar en lo solitario que estaba Terminando por cantar una canción sobre su soledad y los cómics En los cuales los personajes si tenían novias Al terminar de cantar aparece uno de sus creadores favoritos de cómics Soy tu imaginación El verdadero Stan Lee está ahí Excelsior En su imaginación Stan Lee le dice que para ser un vendedor de historietas Era delgado y amigable Cosa que solo venía del mismo ya que así se percibía Tu oportunidad está tocando La joven mujer con rasgos asiáticos se acerca a Jeff Pidiéndole un cómic del hombre radioactivo Luego de la compra Jeff aprovecha para ofrecerle una suscripción a sus clientes frecuentes Diciéndole que hasta ahora eran tres Yo soy los primeros dos Claro, mi nombre es Kumiko Nakamura y vengo de Osaka Kumiko le dice que estaba de paso por Springfield visitando las ciudades más tristes del país Lo cual estaba retratando en su manga Mostrando en una de sus páginas que ya había dibujado a Jeff Kumiko le dice que ya antes lo había visto a través de su puerta transparente Diciéndole que por sus miradas de desdén o enojo le parecía que tenía un alma hermosa ¿Me permites ir atrás para hacer un inventario? ¡Ella me tolera! Jeff aparece con una mano de Hulk y un ramo de flores Lo cual termina en su primera cita Como Jeff había visto que Homero tenía familia e hijos Acude a él para preguntarle cómo podría comportarse en una primera cita Puedo ayudar En tanto nuestros vientres no vuelvan a tocarse como lo están haciendo ahora Y como Homero todavía no entendía por qué Jeff lo eligió a él Este se pone directo Porque eres el único gordo en la vida real que consiguió una linda mujer Oye Marsh aparece y por los halagos decide ayudarlo también Diciéndole cosas que ayudaron a que Homero lo conquistara Te ayuda que ella tenga una madre de la que quiera vengarse Marsh recomienda a Jeff vestirse con un traje azul con corbata verde Diciéndole que ninguna joven se resistiría a esa forma de vestir Ninguna mujer se resistiría al verte vestido así Aconsejándole por último no ser como es normalmente Kumiko llega y Jeff le presentó a Mary Marsh como a sus amigos mayores A los cuales invitó a una cita doble Kumiko rápidamente se da cuenta del parecido grande que Homero tenía Al personaje del señor Chispa de una marca de detergente en Japón Todos van a cenar a un restaurante típico americano Marsh menciona que era el mejor restaurante de la ciudad Pero las paredes están cubiertas de basura Vive en libertad o no? Y todo queda aclarado con Homero diciendo que en realidad eran recuerdos Aquí hay más recuerdos que plotaban en el pantano Cuando el mesero trae una bandeja de papas referenciadas con los diferentes estados del país Jeff intenta ser como siempre es Ya que nada está ordenado de forma alfabética ni geográfica Pero se detiene antes de dar su opinión porque Marsh le había dicho Que no sea como siempre para que Kumiko se llevara una buena impresión Sin embargo a Kumiko le parecía algo bueno expresar lo que piensa Ya que en su país nadie lo hacía ¿En serio? En Japón nadie dice lo que piensa Nuestra televisión es muy degradante Con eso Jeff inicia a decir lo que piensa de manera prepotente Humillando al mesero con Katsu Y como nadie le hizo caso A Kumiko ese acto le parece gracioso Vayamos a caminar y a burlarnos en la lluvia Me enamoré Y aún así me siento amargado Es sorprendente La nueva pareja inicia su vida de novios Viendo las diferentes cosas en formato cómic que hacían juntos Luego de la etapa de enamoramiento Jeff y Kumiko deciden dar el siguiente paso Marsh, Homero Queremos que sepan que hemos decidido mudarnos al sótano de su tienda Al día siguiente Marsh tiene preparado un regalo para el nuevo hogar que se había formado Y como Homero no quería Los árboles de la hamaca terminan cayendo Para que así llevara el presente En la tienda Homero se encuentra con un hombre asiático vestido de traje Presentándose como el papá de Kumiko Es el padre de Kumiko Bienvenido sensei No soy un instructor de Kung Fu El papá de Kumiko le dice a Homero que se parece mucho a alguien Pero Homero lo interrumpe diciendo que sabe que se refiere al personaje de Chispas Iba a decir a alguien que sufrirá una clase de ataque Eso lo escucho mucho ¿Dónde está mi hija? Homero le explica sobre la relación que se creó Y ambos habían decidido formalizarla para vivir juntos ¿Se robó a mi hija para vivir en un sótano? Yo no le hablé sobre el sótano Era una suposición obvia El papá de Kumiko se lleva a su hija Mencionándole que en Japón tenía mucho trabajo Tú volverás a Japón Hay 87 ancianos que necesitan que los atiendas Jeff le dice como había cambiado por Kumiko Pero aun así el papá de Kumiko se la lleva En la casa Simpson Jeff desconsolado comienza a realizar referencias de pérdidas Donde la historia terminaba mal para la pareja Luego de que March le dice que debe arreglar las cosas Homero Este logra tener un encuentro con el papá de Kumiko Homero logra caerle bien Y cuando se le vienen recuerdos a su esposa El papá de Kumiko pide algo más fuerte Sacando así el bartender una bebida de arroz con cobra Eso es asqueroso Vino hecho de arroz Luego de tomarlo Ambos comienzan a imaginar un mundo al estilo de estudio Ghibli Luego de ver a muchos de los personajes de Springfield Con ese estilo Milhouse aparece creyendo que se volvería una mariposa Homero y el papá de Kumiko no entienden que estaba pasando Así que Bar y Lisa si a meses caracoles intentan darles una explicación breve Pero como Lisa se queja de Bar Homero intenta defender a su hija El papá de Kumiko les dice que solo vino por su hija Y su hija al estilo hada Aparece cantándole sobre sus gustos por los cómics Cuando de la nada Una entidad parecida a Sin Cara del viaje de Chihiro Atrapa a Kumiko El monstruo soy yo ¿Quién lo diría? El papá de Kumiko se levanta por la lluvia Entendiendo lo que debía hacer En la casa Simpson Jeff trata de demostrar que puede honrar a su suegro Ya que había conseguido un trabajo Con su título no mencionado de ingeniería química En el taller de fosfatos Springfield Con todo eso Jeff cree que ahora su suegro no se opondría a su relación Preguntándole si ahora era digno Y cuando Jeff le dice que vendió todo de su vida pasada El papá de Kumiko le dice que cancele la venta Así pues rápidamente Jeff y Kumiko se casan con la ayuda de Stan Lee Jeff dice unas palabras para Kumiko Prometiéndole vender tarjetas de felicitación en su tienda Para así regalarle una cada día Representando eso como el mejor día de su vida La historieta de Jeff y Kumiko Termina y al final vemos Como Homero y el papá de Kumiko Continuaban tomando el saque de cobra Millhouse continúa siendo atormentado por sus bravucones Pero al tener un huevo Un mini Millhouse los quema Recuerda que si te gustó el resumen No te olvides de dejar tu poderosísimo like Suscribirte, comentar, compartir Activar la campanita No te cuesta nada Y ayudas muchísimo al canal Sin nada más que hablar Nos vemos en un próximo video Chau chau